Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser un padre Quisieran tener un niño Luego te nacionalizas Su bestura me perdió Después que la piel estando Hasta acá me has dormido Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Cada día es mi niña bonita Echa de caldo y claude Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la niña quiere Si un día se casas A mi niña Vestida de blanco al niño Recordaré que soñaba Con que al pasar No fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Ay, es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Écha de caldo y clave Écha de caldo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llegué a querer Mi niña bonita Gracias.